El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa. Gracias por cumplir su cita diaria con nosotros. La solidaridad es un valor fundamental para consolidar la ayuda mutua. Y eso es lo que vamos a ver reflejado en nuestra historia de hoy. Ya comenzamos. Actuar conjuntamente para lograr un propósito o un beneficio común es una práctica cotidiana del sector cooperativo y a su vez se ve reflejado en acciones en torno a las comunidades. ¿Quién es el Grupo Juvenil? Queremos como llevar a los jóvenes a un camino más de Dios. ¿Cómo logramos eso? El Grupo Juvenil no es solo oración, aunque hay momentos de mucha fe, de mucha oración, de mucha tranquilidad, pero también hacemos actividades comunitarias para ayudar a las personas, para aprender más a ser personas, aprender temas de humildad, de convivencia, y hacemos actividades lúdicas para aprender, para ayudarle a los otros jóvenes en su vida. Para mí ayudar a las personas de mi barrio es una expresión de solidaridad, porque yo sé que hay personas en el barrio que no nacieron con las mismas posibilidades económicas o familiares que yo. Entonces si yo tengo la posibilidad de ayudarlos, ¿por qué no hacerlo? Entonces yo pienso que por eso es una expresión de solidaridad. También estuvimos haciendo una obra de caridad junto a una comunidad de niños, que en las novenas les ayudábamos, les dábamos juguetes, dulces, y les dábamos como esa figura de Dios, para que ellos supieran la importancia de Dios en los corazones de nosotros. También fue algo muy bonito y se trató un valor muy importante, que es el valor de la solidaridad. ¿Por qué? Porque ellos como gente, como personas de otra comunidad, de otro barrio, estuvieron conectados con nosotros, de ese barrio Campoamor, entonces ellos sintieron la unidad. Compartimos un momento muy bonito y ellos se sintieron como en familia. ¿Qué ha motivado a los jóvenes para sacar el grupo juvenil adelante o para seguir en el grupo? El amor. Cuando estamos todos unidos, sentimos un amor inigualable, porque muchas veces la juventud se siente sola, le hace falta cariño, entonces nosotros, como grupo que somos, nos transmitimos ese amor que nos falta muchas veces. Entonces desde el grupo juvenil de la parroquia Jesús Obrero del barrio Campoamor, los invitamos a tener ese valor de la solidaridad, para que podamos construir una mejor comunidad y ayudarnos mutuamente. Finalmente, el esfuerzo común se ve fortalecido aún más cuando se ve orientado por el valor de la solidaridad. Y en ese cometido nos debemos siempre unos a otros. Gracias por acompañarnos. Mañana otro tema de interés. ¡Gracias! ¡Gracias!